Este video ha sido realizado con un único fin, el entretenimiento de una audiencia. No ha sido realizado como patrocinio pagado por alguna entidad u aplicación. Hashtag TikTok auspiciame, please. Ni ha planeado iniciar este video con un pequeño belicito de TikTok, pero no. Aún llevo en mi corazón la cara de conciencia del video pasado. Es por ello, mis hermanos, que el día de hoy vamos a iniciar de la manera mejor posible o de la manera más simple posible. Empezamos con la intro. El día de hoy me gustaría hablar acerca de una aplicación que se ha hecho conocida a nivel mundial. Aplicación que está empezando a ser usada por niños de 2 a 3 años, como también por adultos mayores que rondan la edad de 65 a 85 años. En esta aplicación podemos realizar tanto contenido de comedia, terror, coreografía y, por supuesto, bromas pesadas. Cada video o contenido que tú realices para esta aplicación debe tener una duración máxima de 60 segundos. Madre mía, qué calor miran esos focos. Lo único que necesitas para empezar a realizar tu contenido en esta plataforma es un celular, una buena iluminación y, por supuesto, tu creatividad para empezar a realizar ese boom que revolucionará las redes. Y, por supuesto, esta, como cualquier otra plataforma, requiere tiempo, dedicación y, por supuesto, paciencia para conseguir grandes resultados, grandes números de viewers o, por supuesto, grandes números de seguidores. Ahora mismo en lo que transcurre este video, hay millares de personas a nivel mundial que están grabando, se están haciendo tendencias, haciendo coreografías, videos y también publicidad en grandes empresas para que estas puedan crecer mucho más. Es por ello, mis hermanos, que el día de hoy les quiero mostrar unos cuantos ejemplos de lo que está haciendo TikTok en este año 2021. Vamos para allá y cerramos con este video. Desde la fecha de su lanzamiento oficial, que fue septiembre del año 2016, hasta la actualidad febrero del año 2021, TikTok ha superado la barrera de los 800 millones de usuarios activos en su plataforma. A día de hoy, TikTok cuenta con más de 119.3 millones de usuarios en la India, 39.6 millones en Estados Unidos, 28.4 en México y 24.3 millones de usuarios en Rusia. Es en estos países en donde más se concentra el mayor porcentaje de usuarios tiktokenses. Yonadime tú, ¿qué esperas para salir al mundo y demostrar todo el talento que llevas dentro? Recuerda que eres capaz para realizar todo aquello que tú te propongas. Que Dios te bendiga y cuídate. Hasta la próxima.